Buenas tardes, bienvenidos a Juro África Televisión aquí en Telecán, el programa para el africanista que hacemos aquí en Telecán, Vallecas, Centro de Información Africana Mundial. Hoy les saludamos un día importante, un día triste, un día feliz, un día triste. No sabemos cómo se murió Mohamed Ali, el más grande. Hoy hablamos de Mohamed Ali, de Klaus Husklay, el boxeador más importante de los tiempos. Pero Mohamed Ali no solamente era un boxeador. Mohamed Ali, como tantos deportistas que encestan, que corren y que nadan, era algo más. Era el campeón de los campeones, era el luchador, era una persona que había reivindicado, una persona que había representado las aspiraciones populares del pueblo negro y, en este caso, de muchísimas personas del mundo, muchísimos millones de personas que, siendo o no panafricanos, siendo o no blancos, negros, azules, le seguían. Desde el movimiento panafricanista, Mohamed Ali ha sido un referente muy importante y hoy le dedicamos el programa a Mohamed Ali. Y vamos a ver un vídeo. Mohamed Ali. Comenzamos con el tributo que atletas, artistas, políticos y el público en general rinden a quien ha sido considerado como el gran boxeador de todos los tiempos. Mohamed Ali murió en Phoenix, Arizona a los 74 años. Al margen de esa calidad que tienen tantos negros americanos para jugar, físicamente me refiero, para jugar a cualquier deporte. Ali hay que situarle en el contexto que toca. Ali fue la primera persona pública, la primera figura pública que se declaró en contra de la guerra de Vietnam. La primera. Mucho antes que Martin Luther King, mucho antes que Bernie Sanders, que también estuvo en contra, pero lo dijo mucho después. Mohamed Ali, antiguamente conocido como Cassius Clay. Un famoso boxeador que no solo fue famoso por el deporte, sino porque naciendo en Estados Unidos, se opuso radicalmente a la guerra de Vietnam. Era un hombre joven para su época, un hombre millonario, campeón del mundo en el boxeo, de los pesos pesados. Era un hombre que tenía juventud, fama, fortuna, que podía ser patrocinado por cualquier empresa transnacional y por el gobierno más rico y militarmente más poderoso del mundo, como Estados Unidos. Y dijo, renuncio a todos los beneficios que tengo con tal de oponerme a la guerra de Vietnam. He allí un máximo ejemplo de ética revolucionaria. Y un revolucionario puede hablar inglés, puede hablar chino, puede hablar francés, porque ser revolucionario no depende de donde usted nace, ni cuál es el color de su piel. Mohamed Ali luchó contra el racismo, nació en Estados Unidos, en el imperio, pero no era un imperialista. Era un gran antiimperialista y renunció a una inmensa fortuna para oponerse a una guerra de Vietnam que fue una guerra asesina. Y de manera valiente le dijo al mundo, para su época, era el hombre más famoso del mundo. Le dijo al mundo, yo no tengo que combatir a los amarillos, a los asiáticos en Vietnam, porque ellos no me llaman negro ni me discriminan en mi país. Si alguien tiene que ser combatido, es el hombre blanco del gobierno, que en mi propia nación, aunque gané la medalla de Juegos Olímpicos, medalla de oro, me discrimina, me llama negro y no me permite entrar libremente a un restaurante. Ojalá las figuras de hoy en día sigan el ejemplo de hombres con ética revolucionaria como Mohamed Ali, abandonando posiciones cómodas y sacrificando beneficios personales con tal de defender las grandes causas de la humanidad, como la justicia, como la igualdad, como nuestro derecho a la convivencia. Por eso los grandes elementos, y los digo ya para cerrar, de un revolucionario tienen que ser, número uno, la honestidad. Número dos, la combatividad. No puede ser cobarde, debe asumir posiciones. Y por último, la convicción ideológica. Debe ser socialista, debe ser antiimperialista, debe ser antirracista y no puede ser machista. Debe promover la igualdad de género. Debe ser un santidad. Debe ser un santidad. Debe ser un santidad. Si no fuera para mí, el juego sería dead. ¿Cuál % de los fans que están llegando a ver tú fight Sonny Lifton, ¿cuál % de los fans que están llegando a ver él? ¿Cuál % de los fans que están llegando a ver tú? Bueno, 100% estarán llegando a ver mí, pero 99% estarán llegando a ver me ver me golpear. ¿Tú realmente piensan? Porque piensan que hablar mucho. Pero tengo estos. ¿Y ellos representan lo que tú crees? Están representando dynamite. ¿Cuál % de los fans que están llegando a ver? Están representando Florida. ¿Cómo es la representación de los Cardinals de Louisville? ¡El gran! Tiene repercusión en muchas partes y tenemos que ser parte del proceso. Pues esta era la historia de Mohamed Ali, una persona que fue campeón olímpico en Roma, tres veces campeón de los pesos pesados, miembro de la acción del Islam, amigo personal de Malcolm X y un referente indiscutible de lo que son lo que Miseba llamaba Phil Negros. Bueno, vamos a saludar a nuestros amigos que nos escribís todas las semanas, nos mantenéis escribiendo Ujuru África y ya no podemos responder a todas las cartas, respondemos algunas que podemos. Vamos a poner en marcha este verano un departamento de personas que puedan responder a tantas cartas que recibimos aquí en Ujuru África Televisión arroba gmail.com Mira, saludamos a Jaime Lolo Abraham, Jimmy que nos saluda también, Meria Safa de Valencia, Purificación Fubea de Coruña, Marlén de Barcelona, Sonia de las Rozas, también la gente que nos ha mandado, Rubén Buica de Leganés, Marra Trujillo de Barcelona, Hassan Saliba de Barcelona, Recupérate Hassan, amigo, Lourdes Santuán, República Dominicana, también Rufi Mahaba, Nguema de Barcelona, Amil Carayala, Colombia, un saludo muy grande, tenemos también a un montón de gente que nos venís escribiendo, Chapacholi de Lavapiés, Corina, periodista rumana, amiga nuestra, Javier Martínez, del Cunidad Internacional de la Prensa, Barón Yabuglu, Leganés, Rich Pedraíta, Washington, de Ujuru Movement, Omadie Gessitela, Chairman de African People Socialist Party, Lyon Cite, nuestra amiga que nos escribe también y nos sigue por las redes sociales de una amiga nuestra, Community Manager, Teresa, Teresa también, una compañera, saludos Teresa, también, bueno, un montón de gente, Saokas Kingolo, de Hospitalet, Omar Dialog, One Africa, TAF, Omar Dialog y TAF, toda esta gente que estuviste, la semana pasada, en Barcelona, el Día de África, el 28 de mayo, siguiendo a Kemi Seba, también saludaros, yo creo que también a, 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 la gente, la demencia de los estudiantes, que al final, bueno, luchando un poco, quizás el estudiante se mantenga, Víctor Hugo Gordóñez, Gareca, Luis Esono, del Pirínico Abaga, bueno, y más gente que podemos citar, que nos habéis escrito, hemos recogido algunos, Bubba Valde, del Vallés, en Cataluña, Sandra de Mallorca, bueno, en fin, José Legrá, el campeón, José Legrá, también amigo, nos ha escrito, Moro y Mar de la Libre de Leganés, todas estas personas, muchísimas gracias, seguir ahí con Juro África, y gracias a vosotros, por vuestra fe, y por vuestro apoyo, seguimos aquí, decíamos que hablamos hoy de, el grande, el más grande, que es, el propio Mohamed Ali. Muchísimos saludos, para cada uno, cada una, lamentando, igual que, toda la, comunidad negra, en el mundo, la pérdida, de nuestro hermano, Mohamed Ali. Grandes recuerdos, nos quedarán, de este hermano, y, grandes lecciones, de vida. Mohamed Ali, fue un líder, activista, moderno, digamos, algo así, como el padre, del activismo moderno, en tanto, que siempre, supo, integrar, sus convicciones, reflejando, desde los triunfos, en el boxeo, en la vida diaria, y en cada uno, de los espacios, que le tocó vivir, esos principios, todo el legado, que heredó, de nuestro hermano, Malcolm X. Entonces, Mohamed Ali, un negro, sin marrón, convencido, que, la fama, nunca pudo, apartar, de esta lucha, es una, para mí, por eso, la cuestión, del activismo moderno, porque, en todos los medios, vemos, personas negras, triunfadoras, artistas, grandes deportistas, grandes intelectuales, incapaces, de defender, incapaces, de, mostrar, lealtad, en los diferentes espacios, de estos principios, los cuales, Mohamed Ali, supo pregonar, en cada uno, de los momentos, de la vida, por eso, nuestra admiración, y respeto, para este hermano, que nos queda, pues, lo bueno, nos queda, nos quedan, sus enseñanzas, nos quedan, todas las vivencias, en las diferentes grabaciones, podemos ver, sus grandes esfuerzos, por mantener, esta unidad temática, que todos, de alguna manera, intentamos, defender, en el día a día, y, nos queda, pues, continuar luchando, desde nuestros espacios, un, creo que fue, un ejemplo, para la juventud, actual, que ambición, el éxito, que ambiciona, pues, y es muy vista bien, ser personas, triunfadoras, pero, no un triunfo, al servicio, de, los opresores, sino, más bien, un triunfo, que te permite, quién eres, cuál es tu objetivo, y, de parte, o del lado, de quién estás, entonces, con la pérdida, de Mohamed Ali, yo creo, que también, nos duele, la partida, pero, es una situación, pues, propio, de, de la vida, del ser humano, pero, pero, también, nos quedan, sus grandes, enseñanzas, continuar, defendiendo, y promoviendo, el legado, de nuestros hermanos, predecesores, eso, por una parte, por otra parte, continuar, fortaleciendo, desde los diferentes, espacios, nuestros, personales, de cada uno, esos criterios, y esas convicciones, que no, nos tenga, que pasar, algo grande, para entonces, recordar, quiénes somos, que no, nos los tengan, que decir, los del frente, sino, que donde quiera, que estemos, pues, cada uno, pueda, realmente, defender, es muy interesante, mirar, en sus videos, cuando vemos, los diferentes videos, como, siempre, tenía, un pequeño, mensaje, en cada ocasión, entonces, que, el haber pisado, al salón, de la fama, no nos aleje, de nuestra esencia, creo, que, cuando hablamos, de esencia, pues, hay que, volver atrás, hay que mirar, hay que pensar, en Mohammed Ali, así que, en medio, del dolor, pero también, de la alegría, dar gracias, a Dios, dar gracias, a la vida, dar gracias, a la creación, por todas, las enseñanzas, que nos ha dejado, por su legado, y, ver, que quedó, en cada uno, de nosotros, o que nos queda, de Mohammed Ali, como, continuar, siendo, estos, Mohammed Ali, hoy, un gran abrazo, si marrón, a cada uno, sigamos, adelante, defendiendo, nuestro legado, bueno, Mohammed Ali, para hablar, de Mohammed Ali, que mejor, que tener, nuestro, uno de nuestros, dirigentes, número uno, aquí, en el programa, Ujuru África, y también, miembro del movimiento, panafricanista, Bandulumba, con quien hacemos, una primera valoración, de la figura, de Mohammed Ali, Ujuru Bandulumba, Ujuru África, Black Power, Ali Bumaye, bueno, Ali Bumaye, es el grito, que en Lingala, decían, en el Zaire, en Congo, en el famoso combate, entre Mohammed Ali, y Foreman, decían, Ali Mátalo, ¿qué significa Mohammed Ali para ti, como dirigente, del movimiento panafricanista, y como persona? Mohammed Ali, para nosotros, significa, principalmente, la autodeterminación mental, Mohammed Ali, pertenece, a una organización, de la comunidad negra, en Estados Unidos, en la nación del Islam, donde han salido, muchos personajes, valerosos, para la historia, y el compromiso, de los afroamericanos, si no hubiera sido, por la nación del Islam, Mohammed Ali, pues hubiera sido, cualquier otro boxeador, sin ese orgullo, para nosotros, en el paraafricanismo, valoramos, a Mohammed Ali, porque fue capaz, de dar todo, por su gente, arriesgándose, a la represión, que sufrió, por parte del gobierno, norteamericano, que le retiró, las medallas, del mundo, y también fue, llegó a, a estar en la cárcel, pero aún así, supo recuperarse, y, a través del amor, que su propio pueblo, le demostró, volvió a ganar, una vez más, esa, esa gran pelea, que tuvo lugar, en Kinshasa, y demostró al mundo, que con, con tesón, con autodeterminación, y, principalmente, con el amor, de, a tu pueblo, a tu refa, podemos conseguir, lo que, todo lo que queramos, en esta vida. Bueno, hoy, en relación, a lo que Balu está diciendo, vamos a tratar de hablar, esta tarde, aquí en Ujur, África, un especial, Mohammed Ali, vamos a hablar con, Francine Guadalupe, que es director, del Doctor Boxing, en Puerto Rico, y también, con Hamilton Borges, presidente, de Quilombo X, en Salvador de Bahía, Brasil, y con Castro Nguema, habitual ya de aquí, presidente de Foja, en Barcelona, habitual de aquí, de Ujur, África, y con el presidente, de la Federación Española, de Boxeo, con quien vamos a ir, próximamente, don Antonio Martín, que nos va, nos va a obsequiar, con su presencia, aquí en Ujur, África, el presidente, de la Federación Española, de Boxeo, para hacer un análisis. Mientras que llega, el presidente, de la Federación Española, de Boxeo, Baldu, ¿qué diferencia, qué diferencia hay, entre Mohamed Ali, y el resto de los deportistas, que en esa época, destacaban, como podía ser, el propio Foreman, o Sonilisto? Bueno, los deportistas, hoy en día, no destacan, precisamente, por su vocación, social, comprometida. Hemos visto, como, por parte del presidente, Obama, como él ha delegado, como diplomáticos, ante China, ha delegado, a un baloncetista, Dennis Rodman, pero a este señor, nunca le hemos visto, haciendo, ninguna, ningún, predicamento, no le hemos visto, hablando, sobre las personas, que ahora mismo, están sufriendo, los Estados Unidos, a los cuales, la policía, está asesinando, y se echa mucho en falta, hoy en día, no solamente, la comunidad negra, sino, mismamente, aquí, en España, personajes, como Mohamed Ali, que eran capaces, de darlo todo, por sus ideales políticos, porque, recordemos, precisamente, que, la cuestión, del racismo, en Estados Unidos, no fue pública, no se hizo público, hasta que, dos atletas, en México, 70, salieron, reivindicando, el Black Power, esa clase de atletas, se sigue echando de menos, aquí en España, y yo, personalmente, no he visto nada igual, parecido a Mohamed Ali, salvo, en el caso, de Samuel Eto, que, este hermano, o Messi, o Messi, o Messi, Samuel Eto, en su día, en su día, pues, a los afroamericanos, y a los afroespañoles, nos sentimos, muy orgullosos, de que él, fuera capaz, de parar, todo el fútbol español, porque a él, se le había, se le había denigrado, como persona. Baldu, habla del tema, de los deportistas, no tanto, como objeto de consumo, del espectáculo, del circo romano, sino como deportistas, conscientes de su realidad, ¿no? En ese sentido, el caso de Samuel Eto, si bien, fue un caso relevante, pero claro, luego Samuel Eto, se desinfló, por toda la presión mediática, que existe, pero Mohamed Ali, en el año 63, en el año 62, a pesar de toda esa, toda esa campaña mediática, contra él, y a pesar de estar enfermo de Parkinson, nunca pidió perdón, nunca dijo que Luis Aragonés, era una buena persona, nunca se rindió, hasta antes has hablado, de la nación del Islam, ¿no? ¿Qué relación, qué papel jugó la nación del Islam, en la conciencia de Samuel Eto? Fundamental, la presencia de la nación del Islam, en su vida, en concreto, la de Malcom Eto, porque fue Malcom Eto, quien introdujo, a Mohamed Ali, a la nación del Islam, Malcom Eto solía, a predicar, allí en Harlem, y entonces, Mohamed Ali, pues, tenía un amigo, que solía frecuentar con él, a Harlem, y un día, pues, se puso a escuchar, un speech, de Malcom Eto, y a partir de entonces, es cuando él se comprometió, y se concienció, de la realidad de su gente, había muchos más atletas, muchos más boxeadores, que su vida, pues, era, no pasaba, de, pues, de ganar un campeón, un campeón, un campeonato del mundo, pero no se comprometían, entonces, como Fly Patterson, y otros atletas, como Cristiano Ronaldo, y otra gente, ¿no? Entonces, Mohamed Ali, no solamente, no solamente, se comprometió con su pueblo, sino que fue capaz, de enfrentarse, a todo, al gobierno, más poderoso del mundo, y eso lo hizo, sin, vamos, sin pestañear, porque penecercía, efectivamente, a una organización, del nacionalismo negro, recordemos, que dentro de la comunidad negra, están las naciones del Islam, están los Black Panther, están los Hebrew Israelites, están los egiptólogos, pero, estas organizaciones, son las que ayudan, a que el negro, tenga ese, esa autodeterminación mental, porque son, son organizaciones, que forman, no solamente espiritual, filosóficamente al negro, sino, también, le dan una visión, de la vida, que les, les ayuda a ser mejores personas. Es importante, lo que señalaba, en relación a las organizaciones, de la comunidad negra, en un momento, en que, Facebook, Internet, es un espacio, donde la gente, hace militancia, al margen de las organizaciones, estamos hablando, de Mohamed Ali, la Nación del Islam, la Core, los Black Panthers, eh, la, eh, Black People Action, Revolutionary Movement, y todas las organizaciones, que, que en esa época, en el Black Power, existieron, para orientar a los deportistas, ojalá, tuviéramos hoy, deportistas, eh, como Cristiano Ronaldo, o alguno de los, deportistas que existen ahora, sobre todo, los medios, o Juan, avance, de la fútbol, que fueran, que pudieran ser influenciados, por algunos de estos movimientos, que ahora mismo, existen, y el tema de la electricidad, eh, mientras que estamos esperando, la, conectar con Antonio Martín, presidente de la Fuerza Española de, 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 le recuerdo que seguimos aquí, en Ujuro África, hablando de Mohamed Ali. Je l'aurai lancé aujourd'hui en cette journée très difficile pour la communauté, un hommage à l'un de nos plus grands champions, à nos plus grands artistes, un des plus grands combattants, un homme doté de dignité et d'éthique, un homme qui nous a donné l'espoir, un homme qui nous a fait rêver. Beaucoup de blancs comme super-héros Superman, un super-héros s'appelait Mohamed Ali pour beaucoup d'entre nous. C'est quelqu'un qui, dans ce monde consumériste, a été prêt à renoncer à ce qui est matériel, pour l'honneur et pour la dignité. Combien d'entre nous auraient été prêts à se vautrer, se mettre à genoux pour obtenir une ceinture de champion du monde, et l'argent qui va avec. Mohamed Ali a rappelé que ce qui était le plus important pour notre peuple, c'était la dignité, l'éthique, la fierté de soi, l'espoir en soi, la foi en soi, la foi en son peuple. Mohamed Ali, pendant des années, a été ostracisé et incompris par bon nombre de gens. Mais la foi qu'il avait en entité supérieure, quel que soit le nom que vous vouliez lui donner, pour faire quelconque publicité d'une religion ou d'une autre, quelqu'un qui avait foi en une force supérieure. Cette force supérieure lui a permis d'avancer. C'est quelqu'un qui avait l'amour de son peuple comme très peu d'entre nous, jusqu'à aujourd'hui ils sont capables de l'avoir. C'est quelqu'un qui était prêt à risquer la prison, la prison, pour ses idées. C'est quelqu'un que certains calichaient d'arrogant, alors que son arrogance, c'était quand il a été une fierté qu'il essayait de communiquer à son propre peuple. Je suis dévasté ce matin, quand je pense à la mort de cet aîné. Et comme on dit chez nous, quand les aînés transitent, ils ne meurent pas, ils veillent sur nous là où ils sont. Que le seigneur des mondes, qu'on appelle Oudou Maré, qu'on appelle Zambé, qu'on appelle Atoum, qu'on appelle Atona, qu'on appelle Allah, Yahvé, Dja, que le seigneur des mondes protège Mohamed Alila où il est. Il est mort, il a transité, mais pour qu'on puisse prendre le relais. Ce combat n'est pas un jeu, les frères et les sœurs. Que chacun prenne conscience que notre peuple, jusqu'à aujourd'hui, est asphyxie aux quatre coins du monde. De l'Asie jusqu'à l'Occident, de l'Afrique jusqu'au Moyen-Orient, Amérique, peu importe l'ombre que vous voulez. Et tant qu'il y a de plus en plus de Mohamed Ali, c'est un de notre peuple. Et moins de compagnie. Je vous aime profondément. Mohamed Ali, on t'aime là où tu es, grand frère. On fera en sorte de continuer à te faire honneur. Ce qui considère comme insolent, il n'y a rien d'autre que de la fierté. Et on fera en sorte d'être droit dans nos bords pour pouvoir t'honorer. Et surtout, ton t'aime. Valdu, le tema de la heroicité. La majorité de les jeunes, les jeunes negros, concretement, buscan héroes en Júpiter ou en d'autres côtés. Mohamed Ali est un héroe de 10-15 generaciones, de tous les temps. Cette question de Mohamed Ali non est seulement pour être un grand deportiste, que le fut, champion du monde 3 fois, le pesait pesait, champion olímpico, ou que Mohamed Ali soit une personne élocuente, que aussi le était, un type guapo, élocuente, qui parlait bien. Mais il y a quelque chose de Mohamed Ali, c'est la question, directement, que a quelque chose que tu señalabas, et je veux que nous la développeres. Le tema fondamentale, de que no solamente tiene un conocimiento, sino que tiene conciencia. Eso, en la realidad de hoy en día, en la época de Internet, en la generación hip-hop, Mohamed, ¿qué significa ser héroe de todas estas generaciones? De los padres, los abuelos, los hijos y los nietos. Bueno, en la comunidad negra existe el concepto del dios negro. Entonces, cuando una comunidad como la afroamericana tiene presente que dios no es como lo pintan en las iglesias y que dios tiene más que ver con su realidad, eso hace que las personas que crecen en ese ambiente tengan ese poder, tengan ese poder de autodeterminación y, pues, ellos como musulmanes, pues, siempre dicen que no tienen más miedo que Alá. Eso, para personas que crecen en ese ambiente, les da mucha autonomía y eso les lleva muchas veces a esa eroticidad que estamos diciendo. Recordemos a Malcom X. Malcom X en ningún momento de su vida temió, temió por su vida, pero eso no le arredró jamás para seguir hablando como él lo hacía. Igual como Malcom X, ahí, pues, vemos también a los Panteras Negras y otras organizaciones. Eso es producto de ese ambiente y esa filosofía que esas organizaciones infunden a las personas. Hola, Hamilton. Ujuru África, Hamilton. Queríamos, por favor, hablar contigo desde Salvador de Bahía. Conectamos con Hamilton Borges, miembro de Quilombo X y de la campaña Reaya. Tengo conmigo también aquí en el estudio a Valdolubumba. Ujuru. Ujuru, Reaya. Ujuru, África, Ujuru, Hamilton. Hamilton. Hermanos, hermanos. Hermanos, saludos. Hamilton. Queríamos que hagamos una valoración de la figura de Mohamed Ali. Mohamed Ali. Mohamed Ali es una alegría, una alegría para nosotros. e una alegría que nos nos todos pretos e pretas do mundo inteiro, do continente e da diáspora, muito felizes por ser ancestral que nos deu também a continuidade de um caminho de luta, de não abaixar a cabeça. e Mohamed Ali agora, ele é necessário para a nossa reflexão agora, nesse momento. Certo? Aqui no Brasil, nós vamos fazer uma homenagem dele, nele, para ele, na próxima sexta-feira, porque nós precisamos preparar pessoas com essa capacidade de enfrentar a supremacia branca, desde o seu próprio corpo, preparar o seu corpo como arma de combate. E por isso, ele é tão importante para a gente, é uma perda muito grande, mas também é uma certeza de que foi uma pessoa que dedicou toda a sua vida a uma luta. E como disse nossa irmã Gilza Mar, pan-africanista aqui do Brasil, é bom lembrar que Mohamed Ali foi formado, ele não foi formado pelas estrelas, ele foi formado pela nação do Islã, ele foi formado numa lógica pan-africanista, ele foi atraído para a luta pan-africanista por Malcom X, por Malcom X. Então, Mohamed Ali, ele aprendeu na Noai, ele aprendeu na nação do Islã, ele aprendeu com Malcom X a disciplina e o amor que os pretos têm que ter aos seus irmãos e irmãs e o amor sobretudo à África. Irmão? Como está a situação agora mesmo da luta contra o genocídio negro na Bahia e na campanha real de cara às eleições? A luta tem sido muito dura, temos uma luta dura, como sempre, de um lado o estado de supremacia branca com Dilma e agora o governo golpista Michel Temer, que até pouco tempo atrás eram amigos, eles fazem com que uma esquerda branca brasileira saiam às ruas aos milhares contra o que eles chamam de golpe, mas eles se silenciam, continuam se calando diante dos nossos túmulos. Para vocês terem uma ideia, irmãos e irmãs, uma criança de 10 anos de idade foi assassinada dentro de um carro pela polícia de São Paulo e ninguém lamenta isso, só nós podemos lamentar a nossa morte. Mas isso não tem enfraquecido a gente. Nós estamos cada vez mais fortes na luta contra a escravidão que significa o sistema penitenciário, a prisão no Brasil é um regime de escravidão, nós temos lutado dentro do sistema prisional e organizado as famílias para lutar por mais dignidade e direitos contra a privatização, nós temos estamos organizando uma a nossa marcha que é em agosto agora esse ano vai ser 27 a 29 de agosto e nós queremos muito contar com a presença de todos que estão ouvindo aí na que estão ouvindo nosso programa e queremos muito contar com a presença do nosso irmão e general Abunifúbia ele precisa ele precisa vir no Brasil você precisa vir no Brasil irmão porque as pessoas a juventude os militantes estão esperando sua voz nesse encontro internacional que nós vamos fazer teremos a presença de pessoas da África do Sul de Nova York o pessoal da Unia está nos apoiando nós vamos fazer o segundo lançamento de nosso jornal Ataca Chassu então a luta aqui ela continua vibrando né e nós lançamos eu não sei se você já viu uma campanha que é a campanha não vote reaja contra o processo eleitoral racista branco de maioria branca que nós temos aqui nós estamos dizendo aos pretos e às pretas para que se absteren não votarem não participarem nesse período eleitoral e mostrar nossa força nesse país que mata a frente Hamilton Baldo como assim já me diz Baldo adelante Hermano Hamilton aqui em Espanha temos a gente famosa gente como futbolistas famosos aí tem Isa Pelé aqui temos diputados negros todos todos eles celebram a figura de Martin Luther King a figura de Mohammed Ali celebram a Martin Luther King a Malcolm X pero aqui temos temos o nosso emblema principal de nossa luta o Dr. Arceline nadie de eles saiu a fazer a campanha para que ao Dr. Arceline se lhe conceda unha plaza aqui en Espanha pero quando muere alguém como Mohammed Ali todos estes negros saem a dolerse por este hermano é um pouco o mesmo que está pasando aí en Brasil con a campaña de genocidio que se tiene contra o nosso povo negro en Brasil vemos que hay gente famosa futbolistas como Pelé pero nadie sale a apoyar a Reacha al pueblo negro en lucha sino que todo el mundo está pendiente de lo que le pasa a Dilma como tu explicas hermano esa contradicción esa mente alienada que tenemos los negros Isso faz parte da que aboeceu várias mentes de pessoas pretas nós fomos criados aqui no Brasil num regime em que nós precisamos amar o nosso opressor e isso não é diferente nenhum preto está salvo das sequelas que o ódio anti levitude causa em qualquer negro na sociedade brasileira mesmo que sejam as pessoas que em tese superaram os dilemas do capitalismo elas superaram a pobreza elas não conseguiram superar o racismo e o alto ódio também então essas pessoas negras que fingem não ver o que tem acontecido com o nosso povo são as mesmas pessoas que são destratadas nas redes sociais são chamadas de macaco são chamadas de vagabundos são destratadas em restaurantes de pessoas brancas e ricas elas são destratadas mas elas não aprenderam a se protegerem a se defenderem elas agem como o negro da casa elas agem como o negro da casa e elas precisam abaixar a cabeça para os seus senhores a campanha reaja é uma organização quilombola que marrom é uma organização do mato é uma organização do campo então essa organização não vai ter a solidariedade dos negros da casa porque nós estamos querendo queimar a casa nós queremos destruir a casa grande e eles querem viver no conforto da casa grande eles querem viver numa casa grande aquecida eles querem viver com a comida boa da casa grande e nós preferimos a nossa comida boa no mato nós preferimos a liberdade e eles preferem a escravidão muito obrigado hemos hablado com Hamilton Borges que é o diretor e líder de quilombo X e a campanha reaja e presidente da quarta internacional pan-africanista na América Latina hemos hablado con ele via telefónica e aqui en ujuro áfrica a wikiba muchas gracias ujuro áfrica ujuro áfrica ujuro áfrica vamos a entrar si adelante si vamos ahora con castro de barcelona la conexión internacional que realiza mohammed ali bueno primero malcom ex primero marcus garber se nos 30 luego malcom ex de conectar áfrica con con américa y con europa no olvidemos que malcom ex fue prohibida su entrada en francia mohammed ali conecta globaliza la cuestión de la lucha negra ese contexto de la áfrica duncrumah malcom ex y el mundo como era esa época de mohammed ali en la globalización mohammed ali vive una época donde estamos hablando de las independencias de áfrica y él igual como malcom ex viaja a la meca y a egipto y es capaz de ver la grandeza de la historia negra quemética y eso unido a que en esos años es cuando se empiezan a crear las escuelas de la de la egiptología de la egipología negra con molestia santi molestia santi el hermano che canta diop en esos años 60 es cuando los negros están tomando conciencia de cuál ha sido su pasado porque lo ven reflejado en en los en las pirámides de las esfinges egipcias a partir de ese año en harlem estamos hablando ya el periodo posterior al renacimiento de harlem estamos hablando de los años 60 donde muchos artistas nigerianos muchos percosistenistas frecuentan harlem y en harlem hay una evolución de lo que es la afrocentricidad en ese ambiente es en el cual se mueve mohamed ali se mueve marco mx se mueven todos los grupos pertenecientes felakuti al poder negro al movimiento negro y eso hace eso une esa corriente une se une a las ganas que tiene áfrica por la independencia del yugo que sufren los africanos en los Estados Unidos bueno seguimos aquí en un juro áfrica el programa para africanista aquí en telek saludamos a nuestros televidentes que están ahí estáis ahí en barcelona en toma la tele punto cat y a la gente que nos veis desde florida afro latin tv y a toda la gente que nos seguís por las redes sociales a esta gente que estáis por ahí por ejemplo rubén rubén farruté o no un crack mayan de ahí de barcelona y también a saludar también al michaberto larcón valencia colombiano seguidor de mohamer ali de malcom x y también anunciaros que tendremos aquí ya brevemente dentro de dos semanas tenemos aquí aquí en telek a mistero presentando su último trabajo aquí mismo estará con nosotros en exclusiva mistero para hablarnos de su último trabajo y que tiene que ver con esto bueno seguimos conectando con el tema de mohamer ali will smith que hizo la película de mohamer ali sobre mohamer ali hay varias películas yo vi una que él mismo protagonizó en los años 70 luego está el homenaje que hizo winning histone y el más grande de los homenajes que le hizo el músico george benson que es the greatest que luego winning histone versionó se da la sensación de que mohamer ali obviamente si mohamer ali hubiese sido blanco hubiese sido seguramente tendría el premio nobel de la paz sería embajador de la onu seguramente la casa real española había dado algún título nobiliario o estaría en los papeles de gürtel pero mohamer ali gran parte de su conexión ya con el boxeo por ejemplo con gente como jose legra o otros que le han inspirado otros grandes boxeadores que han pasado a la historia también conecta con una realidad fundamental que es la música el soul de aquellos años que tú bien conoces de la época de cuando mohamer ali está ya en los 60 como era ese ambiente de los james brown y todo esto que ya empieza a haber una música soul reivindicativa y que tiene a mohamer ali como icono exactamente en los 60 es cuando es la mayor erupción de la música soul la música soul como la palabra dice es una música del alma pero aparte de ser una música del alma es una música de las reivindicaciones afroamericanas y en los años 60 con james brown con sam cook recordemos que sam cook fue asesinado precisamente por la cia porque lo que quería era financiar al movimiento negro entonces en ese ambiente de sam cook de che cantadio y desde áfrica de felakuti nunca hay que olvidarlo es donde se mueve este hermano miriam maqueda es donde se mueve mohamer ali que es un gran bailarín hay que ver como baila como canta él mismo es un gran soul man y eso eso es eso es innato de él pero también tiene que ver con esa idiosincrasia del pueblo afroamericano y de su forma de comunicarse ahí quiero ir por ejemplo una diferencia a diferencia de los raperos que vemos en la televisión mohamer ali es un gran comunicador es un tipo que tiene un gran carisma pero no llega a ser el payaso ¿vale? es decir cuando tú ves un vídeo de butan clan sabes que basta ya llega un momento que hace el payaso y vende ¿no? mohamer ali nunca o sea llega hasta el extremo de los chistes pero siempre está en el contexto de algo que mantiene la atención del público y que además hace a la gente estar pendiente de lo que dice a diferencia de los raperos que hablan mucho pero no dicen nada ¿cómo? tú que conoces muy bien este momento ¿cuál es esa diferencia? porque obviamente hoy en día los músicos negros tienen mucho más medios audiovisuales en televisión en internet en youtube pero es difícil encontrar a un músico que hoy en día diga el 10% de las cosas que decía Marian Makeba o Fela Kuti o mohamer ali bueno tenemos el caso reciente el caso del hermano Prince fallecido digamos que Prince como la mayoría de los cantantes artistas norteamericanos están obligados a hacer el payaso a hacer lo que ellos llaman el kuns ¿no? el payaso porque está en la traducción norteamericana en el mainstream que los negros pues aparezcan ante el público ante el público ante el público general un poco pues haciendo haciendo payasadas porque esto viene también de la esclavitud recordemos que los payasos que vemos hoy en día cuando ves a un payaso y ves cómo les pintan la boca esto es reminiscencia de los negros del blackface eso es reminiscencia del blackface mucha gente cree que la estética de los payasos es como es como se burlaba antes a los a los negros entonces eso se ha quedado ahí nadie explica por qué entonces está un poco la psicología de los artistas afroamericanos esa manía ¿no? de aparecer y hacer el payaso como Will Smith precisamente el contraste de una persona como Will Smith que se ha hecho famoso haciendo series cómicas series de payaso luego Hollywood le elige a él para que haga para que haga el papel de de Mohamed Ali con perdón para todos los payasos que es una profesión muy dignificante pero aquí nos referimos a los bufones que es otro tipo de forma para entender adelante entonces cualquiera que haya leído a este gran autor afro digamos afroespanol se le puede llamar se llama Chesterheim Chesterheim muerto aquí bueno en Alicante en Alicante un gran un gran escritor de la novela negra uno de los de los creadores de la novela negra Chesterheim lo explica muy bien en sus novelas y dice que su generación esta generación de los 60 esta generación que vivían en el barrio latino de París esa generación de afroamericanos llegados de ahí huyendo de la guerra y de la persecución de la CIA del macartismo pues claro su actitud vital era el stay torn o sea ese ese levantar siempre la cabeza y ese vivir erguido con orgullo de ser negros es una generación que quiere romper precisamente con esta clase de artistas de atletas cuyo 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 único cuyo único deseo es triunfar en el mundo de la música degradando lo máximo posible la imagen de su pueblo a ese respecto hay una película de Spike Lee que se llama Von Besley que expresa muy bien eso pero ahora te pregunto Ballu tú estás hablando de los años 60 en la época de Mohammed Ali la época de Class of Killing Malcolm X la época de Fela Kuti la época de Miriam Makeba pero estamos en el año 2016 y esa actitud que tú dices es hegemónica en los artistas y deportistas negros ¿por qué? fuera de Estados Unidos hablamos de España y de Europa bueno fundamentalmente por el Gangsta Rap el Gangsta Rap a partir de los años 90 después de que bueno el hip hop militante de los Pipeback Enemy a partir de los años 90 viene el Gangsta Rap propiciado por grupos como N.W.A. Hollywood no solamente la industria musical ve en esa expresión en 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 esa expresión musical una forma también de seguir degradando la imagen negra o sea degradar a los negros vende exactamente recordamos que en los años 70 surge cinematográficamente lo que se le dio a llamar el 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 es otra es otra es otra es otro género en este caso cinematográfico en principio ideado por los negros pero inmediatamente Hollywood se hizo se hizo con ese género y empezó a escribir verdaderas aberraciones respecto a los negros y entonces el el modelo Black Explotation es lo que vemos hoy día con Tarantino las películas de Tarantino son reminiscencias de eso un poco es pero seguimos en Estados Unidos en Europa porque en el año 2016 en Europa tenemos ese modelo de de bufón hegemónico en todos los sitios donde uno va ¿por qué? bueno Europa es la es la es un poco la el 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 la madre la madre entonces Europa Europa tiene a sus negros escondidos en el armario enterrados y evidentemente no puede dar otra imagen de los negros salvo la que la que la que le viene dada de los Estados Unidos es Hollywood la creadora de ese imaginario degradante para el negro y aquí en Europa pues no hay otra no hay otra visión que esa ¿no? perfecto estamos en Juro África televisión expresando confianza y pride en el clean imágen que Cassius representes y creo que atacar especialmente en religiosos grounds sería más destructiva para América el abro ¿no? 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 no solo la gente en este país, pero todo el mundo. Y él está intentando su mejor vivir una vida cleana y proyectar una imagen cleana, pero después de esto, la pressa está tratando de pintarlo como algo más que lo que realmente es. No se smoke, no se drink. En fact, si era white, ellos se llamaban a él como el All-American Boy, como se llamaba a Jack Armstrong. We intend to make the philosophy of black nationalism a living reality among the so-called Negroes in this country. And in itself, this will give the so-called Negro the incentive to try and solve his own problems himself instead of waiting around for someone else to solve these problems for us. We'll clean up Harlem instead of waiting for the man downtown to clean it up, and we'll straighten it up instead of waiting for the man downtown to straighten it. We'll make the level of the schools come up to par with the level of schools in the suburbs instead of waiting for someone else to come and bus our children into other communities or bus other children into these communities. We feel that we can do these things ourselves if we don't run into a hostile press that will distort our image and our intention to the public. Miss of the rally you're holding tonight. Is your party getting much support now? Yes, I have stacks of mail that has come in from across the country, and surprisingly mostly at the student, college student level, expressing solid support for a party in this country that will allow the black man, especially the young generation, to give vent to their own political feelings. And they've all expressed support and they've expressed the desire to become a part of all of our organizational efforts and our action programs. Is the mail coming from both Negro and white? Well, we have gotten mail from both black and white. The blacks can both help and join, participate in any way that they want. We don't let whites join us. We solicit their sympathy and their support, but they can't join us. Is there any immediate step that you're going to be outlining? Well, it's not our intention to make our plans as such public. One of the things that has castrated, if I can use that word, every move on the part of Negroes in this country is they've let their plans become too much public knowledge. If any plan we have, our plan that we will make public is we... raising the educational level and cleaning up Harlem? Well, the entire... the only way to solve the problem that the so-called Negroes in this country are confronted by is with a re-education program. Not a re-education program for whites, but a re-education program for black people themselves to eliminate the negative image that the... that has been through propaganda instilled within us of ourselves since we've been in this country. It'll take an entirely new approach to restore some kind of racial pride and racial dignity in the minds of the black people. And once we have this pride and this dignity, we can get the cohesiveness and the unity and harmony necessary to solve our own problems here in the black community instead of waiting for representatives of the white community to come up town and solve these problems for us. Are you going to be discussing anything else at the rally? We'll discuss many things. Well, Mr. O, Voodoo Gear. Un temazo, un temazo increíble. Lo bailable en todas las discotecas ahora mismo en España, en las radios, en todos los sitios. Y le tenemos aquí a Mr. O dentro de poco. Así que vayan preparando todos los fans que seguís el Hip Hop y que os gusta el Hip Hop militante, pues ya sabéis que tenéis a Mr. O, Voodoo Gear. Seguimos con Baldu Lumumba, miembro del Movimiento Pan-Africanista, de la Dirección General del Movimiento Pan-Africanista, y miembro también de Unjuro África, hablando de esta historia, este programa especial sobre Mohamed Ali y Klaasus Clay. Un aspecto también que quería, cuando hemos empezado hablando de Malcom X, de una de las influencias de Malcom X en el deporte, que es Mohamed Ali, al igual que en la música y en otros aspectos. Yo quería, Baldu, también que nos aproximaras una cuestión fundamental sobre Mohamed Ali, que había traído yo aquí para preguntarte. Mohamed Ali, de alguna forma, ha sido un referente muy importante. Lo sigue siendo, pero a diferencia de otros referentes que tenemos, Mohamed Ali, digamos que no... Si bien la gente la admira, no forma parte del mainstream, a pesar de que es una persona muy conocida, yo repasando en Twitter, en Facebook, en Internet, los mensajes que mandan los líderes políticos a la campeona de Roland Garros, a otros, he visto que, en relación a Mohamed Ali, pues son manifestaciones muy escuetas y muy distantes, como diciendo, sí, es buena gente, pero es un mal negro. ¿Qué es eso? No sé a qué se refieren con eso de no sé. Yo lo que sé y lo que sí me he podido dar cuenta es que, a lo largo de nuestra militancia aquí en España, hemos tenido personas reconocidas que les ves con la camiseta de Mohamed Ali, y se supone que el llevar la camiseta de Mohamed Ali de alguna forma les debiera llevar a ellos también, ha tomado una actitud social y militante con su propia comunidad negra aquí en España, pero no ocurre eso. Sí, pero no es Bill Cosby, no compares. Mohamed Ali da miedo. No es una camiseta que puede llevar cualquiera en cualquier parte. No, me refiero a que cuando alguien lleva la camiseta de Mohamed Ali se supone que, de alguna forma, tiene una afinidad y tiene una especie de... que sigue sus ideales en la vida misma, ¿no? Creo que hay mucho a suponer, ¿eh? Veo muchas camisetas de Mohamed Ali, las veo por ahí a ciertos personajes, pero luego en la vida misma eso no se refleja con su actitud vital con respecto a la comunidad negra, ¿no? De hecho, yo digo, por ejemplo, estamos en campaña y tenemos un montón de líderes políticos que mandan mensajes a la campeonata de Roland Garros, y es una mujer que es muy respetable, pero que solamente ha ganado a Roland Garros comparado con todos los triunfos de Mohamed Ali, y se han visto muy pocas alusiones de los líderes políticos a una referencia no negra ya, humana, universal, como Mohamed Ali. Música 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 Bueno, Mohamed Ali nos olvida a los afrodescendientes porque muchas veces nos usaron discernir muy bien entre el papel que hizo, que violó a Karen Mohamed Ali. He oído muchas declaraciones a través de su muerte, confundiéndole un poco, asimilándole su papel. Música Música Mohamed Ali no luchaba por tener un buen amo, Mohamed Ali no luchaba por ser un poco, pertenecer a esa falsedad de lo que se llama la inclusión, ¿no? Que es un poco la ilusión de la inclusión. Mohamed Ali no luchaba porque tenía el conocimiento y los ideales del poder negro y del nacionalismo negro. No se le puede confundir a Mohamed Ali, como he visto por ahí, con la lucha durada a cabo con Luis Mandela porque es muy diferente. La lucha por los derechos civiles y la lucha por el Black Power es diametralmente opuesta. Y las personas, los negros que por desconocimiento o por maldad se dedican a ejercer esa confusión en los medios que atañan a los afrodescendientes, deberán tener mucho cuidado porque es muy importante que a nuestra propia gente les queramos transmitir no solamente nuestra lucha sino las corrientes que en ella existen. Es importante una cosa que estás diciendo, el tema de la confusión, que es una confusión a veces interesada, en gran parte por la élite negra, que interesadamente lo que hace es confundir, ¿no? Da igual, es lo mismo Mandela que Malcomé, es lo mismo vino Mandela que la mujer de Obama, o sea, un cacao maravillado. Y eso lo que hace es hace muchos años, o sea, toda la gente joven que se incorpora a la lucha y que esa confusión hace que esos chicos de alguna forma acaban abandonando la lucha, confundiendo esas cosas que tú estás diciendo porque el Black Power es una cosa muy diferente a los derechos civiles. Martin Luther King, Alberna y los demás son una cosa. Marco Metz, Mohamed Ali, Jimmy P. Newton son otra cosa diferente. Y como te bien ha señalado Baldu, el tema de la integración. Mohamed Ali no luchaba por la integración. Mohamed Ali no luchaba por la inclusión. Mohamed Ali luchaba por el Black Power. Poder negro, que es otra cosa muy muy diferente y que yo supongo que muchísimas personas negras del mundo hispano, que no se sienten en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, en Chile, en Cuba, conocen, pero a lo mejor tienen miedo de decir. Es decir, Mohamed Ali no luchaba por, como diría Castro, por tener un asiento en el autobús. Luchaba por tener su propio autobús. No, de recalcarlo, porque además una cosa que también podemos resaltar desde aquí es que Mohamed Ali no solamente se enfrentó al sistema, como decía Baldu, a todo el sistema, todo el mayor imperio, el mayor sistema mundial que es Estados Unidos, las grandes agencias de comunicación, los grandes medios de comunicación, el ejército de Estados Unidos, la policía, bueno, toda la estructura de poder mundial. Sino que además venció. Venció a toda esta gente y salió victorioso y vivió para contarlo. Es decir, la idea de que el esclavo que se escapa de la cabaña muere con Mohamed Ali fracasa. Un esclavo que se escapa de la casa del amo, crea su quilombo, muere de la casa del amo y los vence recuperando otra vez el campeonato mundial de los pesos pesados y su derecho a boxear y a ganarse la vida como boxear. Claro, es un poco la historia moderna de, bueno, un poco más reciente de Ruiz, de Punta Quinte. Punta Quinte, sí. Todo el mundo conoce la historia de Punta Quinte, que es una historia del hermano Alex Halim, es un panafricanista amigo de Malcolm X, que cuenta la historia de su linaje, un miembro de su linaje, una historia sobre la vuelta a África. Entonces, para nosotros, un poco Mohamed Ali hace lo mismo, ¿eh? Cuando se enfrenta al gobierno, se enfrenta a los poderes que verdaderamente gobiernan el deporte, y él, sometiéndose a ese linchamiento al cual él escojeto, pero mediante el apoyo de la población negra, consigue, a través del entrenamiento, a través de ese sacrificio que él hace para salir adelante, consigue derrotar a esos nuevos, a esos house leaders, boxeadores, que están representando un poco lo que es la idea del sueño americano. Pues, Martin Luther, Mohamed Ali, consigue derrotar a estos personajes del sueño americano, y lo hace en África. Entonces, lo que Alex Halim es un poco la vuelta a África, y lleva a los africanos esa esperanza, esa esperanza de saber que los afroamericanos, allí donde están, luchan y tienen el orgullo de ser africanos. Esa es la famosa película, otra película Mohamed Ali que también recomendamos a los más jóvenes para alimentar la rueda, que se llama Conor Amor Reyes, ¿no? Sí, Conor Amor Reyes, Conor Amor Reyes. También hay un libro anterior que nosotros, ahí en Alcalá de Mares, en la coja, leíamos el de Grady's. Es decir, es el más grande. Es la autobiografía de Mohamed Ali. Y tú era Lumen. Sí, nosotros solíamos leerlo en nuestras sesiones de estudio negro, yo recuerdo que ese libro estaba entre los que se leían en esa época, y ahora mismo, no sé, pues la gente, los jóvenes de hoy no se interesan por los estudios negros, y bueno, así les va, ¿no? Bueno, yo creo que la cultura del bling bling, y la cultura de la inmediatez, y también la cultura de internet, ¿no? de la gente que está chateando por internet, eso evita que la gente se implique de una forma como directa, sino más bien de una forma, digamos, tangencial, ¿no? Una cosa que también me ha dicho Baldo, que también me gustaría también resaltar aquí en Ujur África, es la cuestión de la Vuelta a África. ¿Qué es el que se ve el líder que se ve? No, 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 pero... Malco Bader no dijo que todos los nombres tendrán que ir a laierenza. Pero, pero, por supuesto, por supuesto, ¿no? Ese es otro mito que... Es otro mito que hay que aclarar, ¿no? Malco Bader no dijo que los nombres tenían que ir a todos África para ser felices. El barco África es el que refleja la película de cuando éramos reyes, es decir, Mohamed Ali vuelve a ser un líder victorioso para vencer a Foreman que representaba lo más granado del tío Tom mundial de la época que era Josh Foreman, una especie de Cristiano Ronaldo o algunos de estos futbolistas que vemos en televisión y no solamente eso, no solamente derrotó a Josh Foreman en un combate excepcional sino que Mohamed Ali no murió asesinado como Malcolm X o como Martin Luther King o como tantos otros líderes negros que se enfrentan a Alamo en este caso, Patriz de Bumba sino que Mohamed Ali venció, venció a Estados Unidos y se retiró, desboxó en 1980 y claro, yo creo también que era un ejemplo muy incómodo para el sistema, tanto para los blancos pero también para muchos negros que se ven acostumbrados a vivir de rodillas entonces el ejemplo de Mohamed Ali viviente es muy incómodo por eso esa actitud de... bueno, vamos a elegirle como deportista pero ojo, no vamos a darle tampoco mucha relevancia como activista no vaya a ser que nuestros hijos blancos se vayan a seguirle a él y no tener un quilombo aquí en Madrid, en París o en Londres bueno, un poco lo que desgraciadamente y miserablemente algunos afroespanieles, algunos afroespanieles han hecho con la criatura del doctor Arcelín el doctor Arcelín es otro Mohamed Ali que ha sido subjurado, que ha sido linchado por el Estado español y por los propios negros que se ponían de espaldas y se ponían de perfil ante el linchamiento de este señor está el doctor Arcelín, está el Tigre Méndez está el Lundi hay muchos finarrones en la lucha afroespaniela por nuestra autodeterminación mental aquí, que han pasado en la historia tenemos la llamada, por favor sí, tenemos la llamada ¿aló? ¿Caso, Loma? vale, parece que tenemos problemas con las llamadas de nuestros corresponsales así podemos arreglar eso porque tenemos pendiente de algunos de ellos entonces, Valdi, estamos hablando seguimos hablando del tema del ámbito de Mohamed Ali con lo que estamos conversando ahora mismo en Ujuro África Televisión hoy es un día muy grande es un especial para recordar a Mohamed Ali para recordarle a Mohamed Ali no tanto como le quieren recordar la mayoría como un negro deportista que corre mucho que salta mucho que en su estado que pega mucho si les quiero recordarle como un revolucionario un negro del campo una persona que rompió todos los golpes de lo que se esperaba que tiene que ser un deportista y más el boxeo que es un deporte agresivo de puños de, no sé Mike Tyson otros han llegado muy lejos pero nunca han llegado tan lejos han llegado siempre más lejos con sus puños que con su palabra y con su acción en ese sentido Valdi, resaltar a ver cómo podemos mandar este mensaje también a la gente que nos ve sobre todo a la gente joven Mohamed Ali no es producto de de un proyecto personal sino que forma parte de un proyecto colectivo ¿no? este mensaje yo creo que es importante que se aclare porque muchas veces vemos a los deportistas que aparecen como Star System solos gente como solitaria y que raperos que aparecen como solos pero Mohamed Ali a pesar de ser un icono es parte de toda una tradición de lucha y una familia concreta y amplia ¿no? y eso queríamos también desde aquí lanzarlo a la gente que ahora van a salir muchos libros de Mohamed Ali mucha gente que los va a comprar van a salir documentales seguramente no es la película de Will Smith veréis más tenéis que tener en cuenta que Mohamed Ali digamos no es Cristiano Ronaldo es alguien que fue una parte de algo mucho más grande y es producto de esta lucha colectiva es decir los movimientos en el interno en este caso movimientos sociales generan iconos nuevos iconos generan el movimiento social es muy importante que tengamos en cuenta eso porque esa confusión genera también una falta de interpretación y una situación muy grande de lo que es la historia negra lo que es la historia de lucha negra es decir el doctor Alcolín que antes explicó Baldu no es el que inventa el movimiento negro el doctor Alcolín es producto del movimiento negro producto de acá y los negros que luchan surge el doctor Alcolín surge Turo África surge Baldu Lumumba surge Mohamed Ali surgen varios referentes en ese sentido pues la vinculación directa de Mohamed Ali con la lucha negra y la reivindicación negra esa parte es importante aclararla sobre todo como marco dialéctico frente a lo que ahora va a haber de abalanzas y de publicaciones de libros y de editoriales y demás que ha habido vale hay una otra cosa más que querías añadir al respecto de la obra de Mohamed Ali bueno debido a como la cultura pop de la modernidad enfoca y transmite a las figuras negras nuestros jóvenes están socializados de una forma que ven siempre a sus estrellas a sus referentes de una forma individualista o como estrellas estrellas de pop eso es debido a como el imaginario occidental transmite el llevado de nuestros personajes Mohamed Ali como ya se ha dicho tiene un llevado muy importante porque nos está nos están diciendo que los negros no porque sean famosos no porque tengan dinero eso no les hace mejor que otros negros siguen siendo negros Mohamed Ali lo tenía muy presente sabía que el dinero la fama y todo lo que se le podía ofrecer no era nada porque salía a la calle y seguía siendo negro el truco de miliotismo entonces entonces ese es el gran dado que nos deja ese es el gran legado que tú resaltas de Mohamed Ali ha dicho que a pesar de tener una posición económica y social importante se sigue siendo parte de un proyecto colectivo ¿no? es más o menos una una cuestión que de racional me ocurre como bien me enseñaba algo y yo también lo digo cuando los negros se alcanzan fama la naturaleza tanto en la política lo social los políticos negros de España se permite el lujo de no ir a los congresos de las mujeres negras o de los hombres negros y eso no les importa los artistas los deportistas se permite el lujo de instanciarse directamente de quienes les han producido la fama que tienen es decir los deportistas negros cuando son famosos pues no acuden a platós como un judo áfrica aquí en teleka los deportivos negros cuando son famosos no van a hablar de un day los artistas negros cuando son famosos no participan de los eventos de su comunidad pero al mismo tiempo necesitan de esa comunidad para seguir siendo negros esa disyuntiva que es perversa también Mohamed Ali la superó con una magnífica nota porque a pesar de de las cosas los que los que fueron a 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 las televisiones y los periódicos sacan y siempre se presentan como personas individuales que ellas mismas hicieron a sí mismas y porque les ayudan a sentirse bien es una forma es una forma es como la convierte en una especie de cristo de religión porque es una forma de reactiva de reaccionar de los negros siempre reaccionamos por nuestra mente reactiva y nunca estamos activos en lo que estamos haciendo en causa y por eso muchas veces cuando salga a Martin Luther King, a Malcolm X, cualquiera de nuestros héroes muchas veces la situación nuestra lo hace un poco para sentirse bien delante de la sociedad blanca y un poco decirle no es que nosotros también tenemos a alguien importante pero no es para seguir los pasos de esas personas sino para sentirse bien y un poco para quitarse ese complejo lo utilizan como una especie de religión vamos a hablar de Mohamed Ali pero no hagamos lo que él hizo una especie de vamos a seguirle pero no hagamos lo que él hizo o el típico mensaje de ¿a mí no crees que podemos cambiar? ¿no crees que esta forma de actuar ya es de los años 60, está en el pasado y no es que era el futuro? pues Mohamed Ali es los 60, los 70, los 50, los 40, los 2000, es una persona eterna y sin embargo Mohamed Ali sigue siendo presente y muchas veces como bien señalaba Dalvi a los negros pretenden que quienes hablamos de esta posición digamos que abandonar esta posición para hablar porque hablamos del pasado y que el futuro es hablar como habla Messi ¿no? es decir yo no sabía nada, mi padre se ocupaba de mis finanzas y yo era simplemente alguien que gastaba el dinero ¿no? esta forma de entender la vida es una forma del clube ¿no? de la película Spike Lee y Boisling ¿no? también es la idea de la foto fija que me viene respecto a por ejemplo a Malcolm X y los Malcolm X del presente no, nadie habla de ellos, existen efectivamente en cualquiera que haya, que no se va a sube ellos hay Malcolm X en el presente pero a esa mentalidad anuñada y alienada que está presente en la mayoría de la sociedad negra refiere a nuestros héroes, a Malcolm X, a Mohamed Ali, lo ve en el pasado de una forma nostálgica como si fuera una foto fija y vive ahí, no sale, no sale de esa nostalgia y no se interesa con los Malcolm X que hay ahora en el presente y claro no, para efectivamente no coger ejemplo bueno, yo creo, yo creo que no es el video, o Malin, si tú le explicas muy bien esa yo no creo que sea para no, para no, que ellos desconocan a los Malcolm X del presente precisamente porque conocen a los Malcolm X del presente evitan acercarse a ellos entonces hablar siempre de los cargos del pasado o hacer intelectualismo en Facebook ese tipo de mensajes para evitar estar en contacto con Castro Nguema, con Hamilton Borges, con Balduin Bumba, con Lino Santuani esas personas que representan en el presente lo que se puede estudiar yo creo que es una estrategia que era de antiguamente en el momento maoísta se decía el culto de la revolución es decir, hacer un culto a Mohamed Ali pero evitar a toda costa acercarse a nadie que en tu barrio haga o sea parecido a Mohamed Ali y eso, claro, eso automáticamente recibes premios de los grupos afroacionalistas a todos estos grupos que al final te acaban reconociendo o el otro de la estrategia que también te lo he vinculado con eso que es directamente atacar a cualquier líder que parezca a Mohamed Ali, Malcom X y situarte tú como el negro bueno o el negro conciliador claro, no hago y yo no voy está esa actitud mental, ¿no? de sentirse bien, ¿no? con esos referentes pero nunca seguir su ejemplo o está la otra actitud mental respecto al hermano, al doctor Acelín esos afrodescendientes que teniendo aquí héroes como el doctor Acelín siempre quieren buscarnos hasta en la luna siempre son esos dos actitudes mentales que gobiernan la conciencia del negro aquí en España pero Howard Cross en su famoso libro de cruces del negro intelectual explica muy bien esas dos actitudes que en el caso de Mohamed Ali que como personaje que nos ocupa hoy también es una doble actitud por ejemplo cuando uno entra a las redes sociales todo el mundo quiere señalar el éxito deportivo de Mohamed Ali y lo quieren presentar también como un icono de universalismo efectivamente claro, la idea del universalismo para evitar el compromiso con la causa negra porque si tú te vinculas a la cuestión negra tienes una responsabilidad si tú vives en Salvador de Bahía tienes una responsabilidad con que el genocido negro contra los barceleros si vives en Camerún tienes una responsabilidad si vives en Barcelona tienes una responsabilidad pero si vives en las redes no tienes que tener ninguna responsabilidad con eso es medio inmediato y hablas de universalismo todos somos hijos de Dios Mohamed Ali da igual que fuera cristiano, musulmán da igual que fuera negro o blanco da igual si es de TLC o de Telecinco da igual, todos somos hijos de Dios esa forma de presentar la realidad es perversamente erosiva para la causa que perseguía gente en Mohamed Ali claro, ahora mismo estamos asistiendo después de haber asistido a los asesinatos en la calle de los negros en Estados Unidos con Obama con los brazos cruzados estamos asistiendo ahora mismo al genocidio del pueblo negro en Brasil ahora mismo y lo único a lo que se dedica a los negros es a decir que a Dilma le han dado un golpe de Estado nadie está hablando efectivamente de cuántos negros se están matando en Brasil ahora mismo que es un auténtico genocidio queremos hablar con Hamilton Borges de Brasil no sé si tenemos un programa aquí técnico hoy Hamilton Borges queremos hablar con él para hablar precisamente de Mohamed Ali en relación con Brasil esta es otra de las cuestiones que también tiene que ver con el análisis de la historia negra nos dicen que no va a ser posible conectar ya con nadie de ellos lo lamentamos la próxima semana trataremos de arreglar el fallo y conectar con Hamilton Borges con el presidente de la Federación Española de Boxeo con Castro Guillema y también con el corresponsal de Juro África en Puerto Rico Franchín Guadavite doctor Boxeo a quien salimos de aquí a quien de aquí saludamos Antonio Martín presidente de la Federación Española de Boxeo también a quien saludamos y pedimos disculpas porque el fero técnico nos ha podido impedir hablar con él vamos a ir concluyendo este debate que tenemos sobre la figura de Mohamed Ali la cuestión de interpretación la interpretación de la historia negra y de la lucha negra más allá del conocimiento tiene que ver la interpretación porque muchas veces vemos que hay un conocimiento de la figura en este caso de un deportista tan importante como Mohamed Ali la gente se lee su Wikipedia pero la interpretación de ese personaje con la realidad actual y concreta de India, Brasil, Colombia, Ecuador Camerún, Chile o donde sean allá africanos en el mundo como decía Darwin ahí es donde surge el problema es decir si vamos a hablar de Mohamed Ali en un contexto brasileño como tú bien dices no podemos hablarlo en relación a Disma porque Mohamed Ali se negó a ir a la guerra de Vietnam se negó a apoyar la guerra de Estados Unidos contra el pueblo vietnamita al igual que muchos líderes negros en las favoras de Brasil se han negado a apoyar a Disma y se han negado a apoyar a Lula y a todo su PT eso no significa que el PT no haya hecho cosas buenas pero la comprensión de la historia del movimiento negro al final te lleva a ser consecuente de una posición política en este caso o por ejemplo Mohamed Ali en su día combatió a los demócratas Obama, a los republicanos combatió también a él sin ser comunista sin embargo apoyó a Ho Chi Minh y al pueblo de Vietnam o sea que muchas veces no hay que buscar esa analogía que nos obligan es decir si tú apoyas a un pueblo de Oriente Medio es porque eres islámico si tú apoyas a Ho Chi Minh es porque eres comunista si tú apoyas a Tupac es porque te gusta el rap es decir tiene que haber una relación histórica y esa falta de relación histórica que desde aquí desde Juro África queremos de alguna forma llenar ese vacío de interpretación que uno ve en los foros donde vamos o tú estuvimos en el día de África con que a mí se va y se escuchan cosas que de alguna forma distorsionan bastante la relación histórica los negros no luchan no luchamos por ser iguales a los blancos no luchamos por sentarnos en el autobús no luchamos porque nos toleren porque Ada Colá o Carmena o Aznar o quien sea nos reciba y nos sonría nosotros luchamos por nuestra dignidad y por el poder negro que es lo que Marcus Garvey en 1916 trajo como revelación y eso es por lo que luchaba Mohamed Ali y bueno y hemos tenido hoy aquí en Juro África a Baldu Lumumba miembro de la dirección del movimiento panafricanista de España para hablarnos de Mohamed Ali Juro África un juro África Black Power Ali Bumaye bueno ha sido el día en el que hemos hablado de Mohamed Ali también recordar a la gente que venís siguiendo este programa deciros que tenemos pendiente el programa Isha Hanta Diop está aplazado va a ser posible hoy hemos hablado de la actualidad Amanda la actualidad era Mohamed Ali y queríamos desde Juro África desde el movimiento panafricanista desde Juro África a televisión pues tener una intervención directa para que sobre todo ahora mismo que hay esta realidad para que como también hicimos cuando murió Mandela hicimos un programa aquí en Juro África para contextualizar y aclarar a Mandela más allá de lo que los blancos puedan decir sobre Mandela o lo que los blancos puedan decir sobre Mohamed Ali que está bien que hablen de él pero creo que la responsabilidad de los panafricanistas y de los chimarrones sobre todo y de los garbeguistas es aclarar el contexto y la dirección de lo que ha sido Mohamed Ali esperamos que este programa haya sido su provecho lamentamos profundamente en haber podido contactar con nuestros corresponsales en América Latina en Brasil Puerto Rico Barcelona y con la Federación de Boxeo de España deciros que Juro África Televisión estamos muy contentos de todas estas personas que nos animáis que nos seguís y que a pesar de todas las dificultades y de todos los quilombos seguís adelante animamos a toda la gente a todos los jóvenes a que puedan utilizar los programas de Juro África sobre Malcom sobre Mandela sobre Mohamed Ali Valdo Lumumba está aquí en el estudio para que puedan ustedes educarse cultivarse y sobre todo tomar conciencia y sobre todo como decía Malcom lo que decía Franz Fanos que cada generación tiene que tomar una decisión en su propio destino o traicionarla o asumirla desde aquí la hemos querido asumir con Juro África Mohamed Ali Juro África Juro África Juro África Juro África